El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NUF, firmó un acuerdo para asegurar la compra de un gran buque como parte de la operación coordinada por la ONU para extraer más de un millón de barriles de petróleo de un petrolero en descomposición frente a la costa del Mar Rojo de Yemen, dijo la agencia ese administrador informado. En declaraciones a los periodistas en Nueva York el jueves, 9 de marzo, Achim Steiner explicó que el buque es un transportador de crudo muy grande, o apóstrofe VLCC apóstrofe, y el viejo petrolero amenaza con una catástrofe humanitaria y ambiental. Steiner informó que se espera que el barco Zarpi dentro del próximo mes y si todo va según lo planeado, la operación de transferencia de barco a barco comenzaría a principios de mayo. Obviamente, esto sería un gran avance, después de que tantos han trabajado tan duro durante tanto tiempo, para tratar de unir a la comunidad internacional en esta operación de emergencia, dijo el jefe del PNU. Según Steiner, el barco de reemplazo ahora está en dique seco para modificaciones y mantenimiento regular antes de navegar hacia el Zosafir, amarrado a unos 9 kilómetros de la península de Rashisa en Yemen. Para el administrador del PNU, la compra de esta embarcación es un gran paso adelante en los esfuerzos por retirar de manera segura el petróleo del Zosafir evitar el riesgo de un desastre humanitario ambiental a gran escala. También informando a los periodistas, el coordinador residente y humanitario de la ONU para Yemen, David Gresge, dijo que en todo el país, hay, una gran satisfacción de que, finalmente se vislumbra una solución. El Zosafir no se ha mantenido desde 2015 debido al conflicto en Yemen. Se ha deteriorado hasta el punto de que existe un riesgo inminente de que pueda explotar o romperse, lo que tendría efectos desastrosos en la región. Destacando las consecuencias de la inacción, Gresge dijo que una limpieza de 20 mil millones de dólares es solo el comienzo de eso, afectaría a 200 mil comunidades con sus medios de vida aniquilados. Veríamos a todas las comunidades expuestas a la contaminación, cercando el puerto de Odeida, ciertamente, y Selef, que es esencial para llevar alimentos, combustible y suministros vitales a Yemen, brindando apoyo a más de 17 millones de personas. El coordinador humanitario también dijo que las plantas desalinizadoras, cerrarían cortando las fuentes de agua para millones de personas y el derrame podría tocar la costa africana, particularmente Eritrea, Somalia y Djibouti y afectar el transporte marítima a través de Bab al-Mandab, saliendo del Mar Rojo, y causaría daños en las aguas ambientales prístinas que probablemente no se recuperarán durante al menos 25 años. Gresge concluyó, no podemos permitir que, esto suceda. Pero tenemos todos los medios para seguir adelante con esto.